La campana, el informativo político del eje cafetero. El que no suena aquí, no existe. Hola, buenas noches. Noche de viernes. Juicio, por favor, mucho juicio, mucho juicio. Si se va a ir a rumbear y lleva el carro, lleve quien se lo maneje. Por su bien, yo sé por qué se lo digo. Bienvenidos a la campana. Este es mi primer campanazo. Mañana, 25 de febrero, en el Parque Los Cristales, en el barrio Cuba de la ciudad de Pereira, hará su lanzamiento oficial de campaña a la alcaldía, el liberal Michael Lopera. Línea a cambio. Ya es oficial. Ya es oficial. Aunque han puesto a rodar una versión que a mí me causa no son risas, sino risa, que está a la expectativa el excontralor general de la República, Pipe Córdoba, que esperando a que le hagan señas para él venir a aspirar por los liberales. Definitivamente, ese tema de la rumorología como estrategia política se sembró en el ADN de nosotros aquí en la región y hay muchos creen que esa es la manera de apoyar alguna campaña. Pero no. Mañana, 25 de febrero, en el Parque Los Cristales del barrio Cuba, se hace el lanzamiento oficial de la campaña de Michael Lopera a la alcaldía del municipio de Pereira. Mi segundo campanazo. Robledo se unió con el exalcalde de Medellín, Fajardo, y crearon un nuevo partido. Fajardo con algunos votos, Robledo con algunos votos, Fajardo fue candidato a la presidencia de la República, alcalde y gobernador, Robledo, senador de la República, incluso de los buenos, crearon un nuevo partido, pero hoy, como partido, ¿cuántos votos tienen? Pues bien, se creó por parte de Roy Barreras, presidente del Senado de la República, que dice que está muy aliviado con el tema de cáncer, se creó un nuevo partido que se llama Fuerza por la Paz, Fuerza por la Paz, aquí en Rizaralda tiene un representante que es Jorge Iván Arango. Jorge Iván hoy es el asesor privado de Roy Barreras en el Senado de la República. Pues se dice que ese nuevo partido de Roy Barreras, que es el presidente, la vicepresidentera, su ex-exposa, pero ella renunció porque quiere independencia, dicen que ese nuevo partido estará coavalando a Javier Darío Marulanda, a la gobernación del departamento de Rizaralda, está por firmas, pero que ellos lo van a coavalar. Y que ese partido, que se llama Fuerza por la Paz, estaría coavalando también a otro que se lanzó por firmas, este por la alcaldía de Dos Quebradas, Toro, y que lo estarían coavalando ellos. Una pregunta estúpida para una respuesta sabia. ¿Cómo con cuántos votos? Mi tercer campanazo. El directorio municipal de Pereira, de cambio radical en esta estructuración que se hizo con miras a las elecciones del 29, quedó en manos del concejal Carlos Hernán Muñoz, juicioso, trabajador, quisieron hacerle perder la curul, quisieron hacerle perder su investidura, pero no pudieron. Él es el coordinador municipal de cambio radical, Carlos Hernán, mientras que Paola Nieto, la diputada, es la coordinadora departamental de cambio radical. Ah, y un amigo, es ahora el jefe de comunicaciones de cambio radical, Fresnedi Mosquera, el popular Nietzsche, el que canta los goles bonitos del Deportivo Pereira. Hasta aquí la camp... Venga, venga, venga. Yo caballo no soy. Yo la calle la conozco. Pero no se les está yendo la mano a los representantes a la cámara, saliendo todos los días uno distinto. Yo consumo marihuana, yo no puedo acelerar a la calle sin consumir marihuana, yo consumo todos los días. ¡Epa! Pero bueno, estamos en el país del sagrado corazón de Jesús. Hasta aquí la campana. Feliz fin de semana. Buenas noches.